Yo no digo más. ¿Tú qué opinas, Kuramas, de lo de ir con el embrague pisado en las curvas? Está buscando. Sí, ¿eh? Está buscando la ampala, ¿eh? Sí. Eso no me lo enseñan en la otra escuela. Nada, se me salió y estuve mucho rato cargando. A mí también se me salió, pero la guardé rápido. No tienes carne. Nada, estamos metiéndonos un poco con Oscar, Mikaru. Joder, lo puedo subir, tío. Qué chapa. Estamos haciendo la bullying al provee, chaval. Quita, bicho. Dejar de meteros con la mierda al chaval, ¿eh? Hoy no tienes suerte. ¿Alguna vez la tuviste, Mikaru? ¿La suerte? La única suerte que tuviste fue la de encontrarme a mí en Twitch. Modestia aparte. También conocida, desgracia. Fue lamentable. Joder, me bajo el caballo y se bugue a ti. A ver, voy a guardar mi dinero antes de que me volváis a robar. A ver, aquí nadie te ha robado, Oscar. Dani ha cogido lo que es el rey, ¿no sabes? Ha reclamado lo tuyo. Claro. Calla, que soy buena gente y se lo devolví. ¿Lo metió en el aserdito? ¿Vosotros hubierais hecho lo mismo? No. ¿Para que vale el mortero? Dani, yo le robé madera. Con eso digo todo, ¿no? Y Kurama no dice nada, ¿viste? Aquí no hay nada. Aquí ni hay pueblo ni hay nada. ¿Para que vale el mortero, cabrones? Kurama, esto que des... Mira, yo... El mortero para hacer cosas que en este servidor no se pueden hacer, Oscar. Ah, vale. ¿Qué haré? Yo usé la tuve para coger madera, ¿no? Y veo un armario abierto. Lleno de madera. 20.000 de madera o algo así. Y fue cogiendo. Y todo lo que estuvo farmeando el otro Wunkie toda la tarde. Eh, pero se lo devolví, ¿eh? Que consta. Bueno, o robaría el fijo. ¿Devolviendo otra vez no había problema? Claro. Esto sí se me salió un ronio. No lo tenía contado. Me caerba, aquí no salió nada, ¿eh? ¿Tuviste suerte para nacer? No lo tenía. Yo solo digo que el Oscar hoy se puso a escaparse de... ¿De qué era? De un raptor, creo. Un megalosaurio. Bueno, aparte. Pero lo del raptor también fue brutal. Claro, ahora que me acuerdo. Cerca del castillo de un Rex, alfa ni el 35. ¿Qué le queréis dar? ¿Qué le queréis dar? ¿Qué castillo? Madre, que estuve yo. Sí, en el castillo. No, ni loco. Va, pues. Hazte la idea que llevamos todos los dinos para matar a tres alosaurios, ¿sabes? A ver, pero los matamos súper fácil. Vale. Sí, uy, no van a comprar una alosaurio con un Rex alfa. Ya. Ya, por eso he dicho. Pero qué castillo dices tú, Kurama, el que se ve aquí. ¿Cómo? ¿Qué vas, a ir tú a matar al Rex alfa? ¿El Oscar? ¿El tío que se ve desde la playa? Sí. Ahí anda el Rex. Ese estuve yo. Pues no estuve yo. ¿Vas a ir a matar al Rex alfa tú? No, yo no me veo capaz. No, no, Diego, Oscar, Oscar, que lo va a matar el Oscar. Meca, aquí está el gusano de hielo, ¿no? Sí. Ese bicho, la última vez que tal, me jodió bastante, ¿eh? Oscar, has de la idea que Kurama tiene un montón de experiencia y por algo tiene miedo, ¿sabes? Va, porque es un pussy. Sí, claro, ya. Ve, ve con la ventisca. Te reto. No, 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 200 no. Le doy 1.300 y le mataría al Rex alfa. ¿Seguro, Kurama? A ver, Kurama, Kurama, Kurama. ¿Qué haces con el lobo? Ah, con el lobo, vale, vale. No haces nada, imposible. Pues sí, si solo matarlo, pues se podría ser. No, ni matarlo, hay muchas formas de matarlo, pero yo lo quiero que lo haga en el lobo. Ah, no, no, así es, es imposible. ¿Ni con el lobo a nivel 500? ¿Nivel 500 de qué, Womple? Eh, el lobo está que a nivel 5. El lobo sube 79 niveles. Solo sube 79 niveles. Sí, algo así, 79 o 69, no me acuerdo bien. Pónganle 70, ¿no? Para redondear. No, joder. Oscar, todos los dinos tienen un tope de niveles a subir. No sé, nada de... Yo sí, ya sabes cómo es, Mikaru. Yo sí, igual está como no está. Yo pensé que tú subías todos los dinos al 500. Venga, los 800, sí. Los tenían el servidor al 500, yo que sé que... No, pero ese server es porque el máximo... Pero porque tú los tomas salvajes con más nivel. Claro. Eso no se lo explicaba, que eso no se lo explicaba. O sea, como íbamos a tamear un día de estos, pero cuando empezó a jugar el server, pues no... No le enseñaron ni a tamear. Ah, Alex, vale. Preguntaste por Alex también. Por Alex ni lo había leído. Fíjate el caso que le hago a la Alex. A ver, no, sinceramente, como el Alex estaba hablando, pues pensé que... Que ya sabías que estaba aquí el Alex. Sí, sí, hablo. Con lo pesado que es. Me llama pesado, pero bien que compartimos casa, ¿eh? Estoy pesando el tablet. Qué malata. Lo que pasa es que no tengo trampilla. No, ya le has puesto a la venta, ¿tú? ¿Ah, sí? ¿La de piedra? Sí, la de piedra. Ah, pues no la vi. Pues la podía haber pillado. No, pero a ver, si vas a cambiar luego de piedra... Anda por ahí subiendo al... Al lobo como si fuera a subir a nivel 4.000. Coño, estoy farmeando. Ahora vuelvo. Realmente, para farmear es mejor el dientes de sable. A ver, Alex me dijo que no. Que para aquí era mejor el lobo. A mí, si me andáis trolleando... ¿Hay cura más? Es que hay cosas y cosas. Yo prefiero el lobo, porque como farmeo, ya te digo, trofeo. La garra, un brazo y todo eso. Prefiero mil veces el lobo, porque pega más y más rápido. Sí, pero... ¿Papiel y pa' quitina y todo eso? ¿Qué es lo que está cogiendo Oscar? Papiel el lobo. Quitina y queratina. El dientes de sable, fijo. Porque una hora... Voy a ir peleando con el lobo. Hago... Puta, unos 7.000, 8.000 de piel. Aparte de los trofeos. Y aparte, lo bueno, hay que subir niveles. Sí, matando a subir niveles. Es que el problemático de los dos desiertos es que me jodían la armadura mientras estaba encima de la... Pero que esa es solo uno, la artropulera. Ah, la artropulera, sí, Karu. La artropulera te escupe y te rompen la armadura que lleves. Pero para eso tienes el diente de sable o el lobo que pueden saltar, los esquivas. Exactamente, hay que sacarle el kit a esos dino. Pero los demás, yo creo que también me jodían la armadura, ¿eh? No. Las boas y los escorpiones. No, solo la artropulera te rompe la armadura estando montado en un diro. Ese que es el 100 pies, ¿no? Oh, qué rico. Ese. Y los cuervos también, los buitres. No, los buitres se matan cuando están montados. Sí, bueno, los buitres atacan al objetivo. Los micro raptor. Encontré un cuello largo. Mira, el rato que Kuramas lleva desde que se fue hasta ahora, he sacado ya mil de queratina con el diente de sable. Venga, ¿eh? Y hoy, aquí recién en el pantano. Y con la piel, te vas toda la costa matándote todos los buitres. Buen Dios, acaba de caer un trueno, tío, que me acaba de pegar un susto de su puta madre. Eso sí, las artropuleras yo no las voy a matar, ¿eh? Para que me jodan la armadura. Pues esa sí dan queratina. Sí. A ver, pero mongolo, quítate la armadura cuando vayas a matar una artropulera. Es lo que hago. Pero es que no me gusta igualmente. No sé. Es que luego siento calor. Es que luego me gusta la armadura cuando vayas a matar una artropulera. Bueno, os informo que ahora estamos bastante bien protegidos, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. ¿Cuánto valía lo del cuelli largo? Pronto. ¿Cuánto valía? El que las espinas dorsales. No, no se venden. No se venden esos. Oscar, que hay pegándose... Me cago en Dios, una gaviota pegándose con tu caballo. Joder, es que pesadas son las putas gaviotas. Qué chique, yo creo que sí se venden las vértebras, me perdió verlas. Sí, sí, se venden. ¿Se venden? ¿Cuántos? ¿A cuántos están? Sí, ahora te digo. Es que no me pareció verlas, solo que no me acuerdo... Que ayer Huesos implementó todos los trofeos. Alex, que no nos cuentes tu vida, que a cuántos están... Que te esperes, que estoy yendo a la entrada a vender. Venga, sigue la puta gaviota dando vueltes alrededor de vuestra casa. Oscar, mátalo. Joder, estoy fuera, a mí que me cuenta. Pero sabes que nos hace daño a las estructuras. También les hago yo puñetazo. ¿Y no me vas a matar? ¿No? Pero te va a dormir. Verás que de tres puñetazos te duerme. ¿Por qué? ¿No viste ahora cuando me levanté? Te di dos puñetazos y te quedaste dormido. Yo creo que me habrían tumbado mal, ¿no? A ver... Las vértebras están... A seis, Glorys. No apuntan mal. Las de estericino están a nueve. Los cerebros de Alosaurus a siete. Las de Carno a nueve. En el desierto hay Carno, ¿no? Sí. A ver si vamos a farmear esto. Yo voy a farmear... Tiracole porque también hay un sponsor hasta el mercado. Pues sí. Tienes hasta una por catorce. Si no me equivoco. Sí, no, por once. Te tiracoleo por once. Por once, mira bien. Eh, otro cuelle largo. Vaya, voy. Que anda cuelle largo. Te suena bien pronto. Y tú eres un mini-rex. A ver... Y tú, Micro Raptor, a mí que me cuentas. Dios, como vuelan los puñales, tú. Exactamente, vuela por todos lados. Ahora, por eso, cuando llegue a casa, mejor que te escondes, ¿eh? Juro, no, me está amenazando. No, no, no. Es un aviso. Si yo no veo a un muerto, no puedo cobrar multa. Hasta que no... No, tranquilo, programa, que no lo va a matar. Pero lo mantendré en cautiverio en una caja de uno por uno. En cautividad. Objeto peligroso. O sea, sujeto peligroso. Que no, ¿cómo le voy a hacer eso a los... Bueno, no sé. A mí me dijiste que ibas a comprarles esposes para ponerles al Oscar. Pero cállate, bocas. Que llevo ya los dardos flotados, tranquilizantes y todo. ¿Para qué si con dos puñetazos lo duerme? Ya. No, porque no se lo espera. No sabrá cuándo. Como tú antes cuando te dormí, ¿no? No me duerme con dos puñetazos. Exacto, así. Que con un dardo lo duermo, ¿sabes? Los puñetazos me puedes esquivar los puñetazos y salir corriendo. Pero ¿por qué me duerme con dos puñetazos? Tiene subido el ataque. Y uno de estos. Juntos por. ¿Tú tienes subido la fortaleza? Yo. Tengo muy pocos. Dos se me parece. Pues esa es una de las razones. Trata de llegar a 30. Oye, tío. De verdad, las gaviotas, tío. Estas de mierda, el que las inventó. Estaba mejor con una cagalera en casa, el hijoputa. ¿Qué podemos inventar? Que te toque los cojones más que un pegomastas o un trodón. Bueno, pues vamos a poner una gaviota que te robe la comida, pero que cuando la mates no la puedas recuperar. Y así nació la gaviota. A mí me llevó 9000 vayas, la hijoputa. O la 1.5 ahí. Bueno, solo os digo que tenemos ya todos los suelos de piedra. Bueno. Porque ha servido de algo robar el hoste. Vale, yo estoy metido aquí en la jungla. Me voy a ver una sorpresa, yo lo estoy viendo. No, no cae. Bueno, te imaginas que sale un Karno Alpha o algo así. O peor, que lo que me mató a mí... No sé, no. A un cuyo largo que es un cunido, chaval. Me estoy imaginando al Oscar llegar a donde hubo un Purlovia. Por aquí me mataron los que volaban, tío. Me mataron por aquí la otra vez. Pues es IE, es IE, primo hermano del Microraptor. Oscar, si encuentras un Ketrosaurio, se te ocurra hacer el kart, ¿eh? No sé qué es eso, ¿eh? Se parece a un Stegosaurio. Pero es un mini. No pasa nada porque tanto lo ves. Muchas púas a la espalda y a la cola. Se te ocurra hacer el kart, que te matan. Te matan a ti, ya tú, lo ves. Eso no sé por dónde el castillo, yo creo. Sí, pero esos son los que son más grandes. Estos son más pequeños. Pequeños, pero matones. A ver, voy hasta el castillo. A ver, voy hasta el castillo. Hostia, estos son los Microraptor fijo. Le está metido una paliza a un escorpión. Me piro. Perdón. Muy buenas, señor Choppy. No, no es oficial. Es un servidor de rol. Para farmear, te he dicho. Pero bueno, el farmeo está parecido. No, no hay mucha diferencia. ¿No hay Burama? Sí, exactamente. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. ¿Qué pasa? Este sitio es la hostia, no hay más que piedras. ¿El qué? No hay más que piedras. Hostia, tres cuelles largos. ¡Eh! Un tecno de estos. Un tecno, sí. Que lo mate al tecno. ¡Eh! ¿Qué os parece el reino ahora? Puedo dormir más tranquilo ahora que sé que no me van a comer. Pero me sigo temiendo por el Oscar. Oscar está de aventura y sin armadura por tu culpa. Tengo miedo. ¿Por qué no estás? Es una armadura de cuero al menos. No sé cuál es la de cuero. Con la que puedes craftear. Con la que puedes craftear, exacto. Con la misma que esa. No. Hostia, esto si es un Rex. Esto es un Rex. Muchísimas gracias, Purpel, por ese follow. Esto tiene que ser un puto Rex. Mátalo. Corre más que mi lobo. Podría ser un cargo. Podría ser un cargo. No sé lo que es, tío. Creo que tengo que acercarme y que salga corriendo. Ayuda ante el Rex, voy. Te lo mato. Que lo destripo. El cura más que el trofeo. Eh... Sube... ¿A dónde el cajito? ¿A qué es el Alpha? ¿A poco? ¿Es rojo? No, no, no es rojo. Ay. De dinosaurio normal. De dinosaurio normal. De dinosaurio normal. ¿Qué? ¿Que los otros son sus normales o qué? ¿Tando? 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 Pues, eh, eh... Los tecno esos, si que son sus normales. Ay, puto Oscar, tío. De dinosaurio normal. Eh, se tiró por aquí por la peña, eh. Está bajando, eh. ¿Pero eso que lo matas tu co... Yo si lo mato ¿Y por qué yo no? He llegado hasta el nivel 200 matando a los Rexes ¿Pero por qué tu con tu lobo lo puedes matar y yo con el mío? Es que el mío pega... pega... bastante ¿Cuánto pega el tuyo Kuramas? Casi 280 Cuánto daño es eso, tradúcemelo a daño 833% de daño Mete más que el mío Que en el mío es Yutobi Yo estoy 700 o casi 800 Yo quiero dejarlo al 900% y ya meterle pura vida Que ahí estoy un poco flojo Le está metiendo el cuello largo aquí una palita ¡Gracias! ¡Gracias!